Proverbios, capítulo 8, versículo 32, con el tema, bendito el hombre que me escucha, bendito el hombre que me escucha, al decir hombre, está diciendo mujer, mujer, varón, así, amén, es para los dos, amén, entonces, vamos a leerlo así, el versículo 32, dice, Por lo tanto, hijos, escúchenme, bendito el hombre que me escucha, amén, y el mortal que guarda mis caminos, gracias Padre Yahweh, amén, puede sentarse iglesia, porque dice el mortal, es que después que nuestros primeros padres pecaron, somos hombres que cuando llegue nuestra edad, vamos a morir, Pero el eterno en su favor, en su misericordia, él ya nos dirá, porque se lo llevó a Enoch y a Elías, a esos hombres temerosos, Enoch, un hombre temeroso del eterno, que andaba con el padre Yahweh, y Elías, que era el profeta del fuego, desapareció con su carro de fuego, amén, a su nombre, Tremendo, y mira lo que dice, bendito el hombre que me escucha, cuantos escuchan, escuchan mi voz, si el eterno te dice, vive mi palabra, amén, deja ya el pecado, Hay, mira, hay hombres, tanto igual mujeres, que tienen un llamado, claro que hay hombres también que cumplen su llamado aún estando solo, pero no todos tienen ese dominio propio, ese control propio, amén, no todos tienen el don de continencia, Por eso el eterno hizo una mujer para el hombre, y para la mujer hizo un varón, a su nombre, y pues, ya le dije, ordena tu corazón, ordena tu casa, porque en ese lugar donde hoy das un espacio para que otros pastores prediquen, tú vas a predicar, Es igualito, empezaría a hablar nombre por nombre en esta noche, pero lo voy a decir personalmente, lo voy a decir personalmente, a los que el eterno me dice, amén, que lo tengo que decir, porque los juicios de él, son espadas así, así apuntando hacia su vida, Si no escuchas, no obedeces, tendrás que ser cortado, porque dice la palabra, todo árbol que no da buen fruto, será que, el eterno nos considera, nos ve aún como árboles, dile que está a su costado, somos árboles, ¿Cómo está tu fruto? ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cómo va nuestro fruto delante de él? ¿Estamos dando frutos buenos? Si estamos dando frutos malos, seremos cortados, porque dice su palabra, ya el hacha está puesta, todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego, será cortado y echado al fuego, Dile, será cortado, será cortado, será cortado, repite conmigo, seré cortado, si no doy buen fruto, por eso dice el tema de hoy, bendito el hombre que me escucha, Amén, bendito el hombre que me escucha, eres bendito, eres bienaventurado, si lo escuchas, pero si no lo escuchas, lamentablemente, servirás para leña bajo, amén, a su nombre, Dile, dile que está a su costado, estamos a tiempo, no te asustes hermano, dile, estamos a tiempo, no digas, no es que yo no escuche, que soy sordo, Si eres sordo, entonces aunque sea, mira el movimiento de mi boca, bendito, mira, bendito el hombre que me escucha, Amén, para que no haya excusa, a su nombre, ¿Se da cuenta? ¿A dónde más? ¿Cómo quieren que el Eterno nos predique? Hoy se suelta la palabra por todos los medios, radio, Facebook, YouTube, Amén, TikTok, Instagram, Hay varias plataformas que es un poco difícil de pronunciarlos también, Amén, por WhatsApp también, Corto mensaje, lo bajan y te envían por ahí, Por Messenger, ¿Se da cuenta? Hay tantos medios por la cual el hombre puede recibir un mensaje, pero no quiere escuchar, Amén, A su nombre, Bendito el hombre que me escucha, que me escucha, Si usted obedece a la palabra, escucha esta palabra y lo pone por obra, Eres bendito, eres bendita, A su nombre, Que tremendo, Por lo tanto, hijos, escúchenme, Mira lo que, Santo, Mira lo que dice, Por lo tanto, hijos, escúchenme, ¿Qué nos dice hoy el Padre Yahweh? Hijos, escúchenme, Tremendo, hijos, escúchenme, Bendito el hombre que me escucha, Y el mortal que guarda mis caminos, Escuchen la instrucción, Y el alcance, Y el alcance, La sabiduría, No la rehúsen, Amén, Una vez más, ¿Qué dice? El versículo 33, Escuchen la instrucción, Y alcancen, Sabiduría, No la rehúsen, Así, Alcancen sabiduría, No la rehúsen, ¿De dónde se alcanza sabiduría de esta palabra? Aquí está la sabiduría, Aquí están los consejos sabios, Esta sabiduría no lo rehúsen, Hay muchos que lo tienen empolvando, Hay muchos que no lo leen, Lo leen solo cuando llegan a dónde, A la casa de oración, Cuando llegamos aquí, Solo aquí, Ahí lo leemos, Pero en casa, ¿Cuánto lo están leyendo? Levante su mano a los que están leyendo la palabra en casa, Algunos están levantando ahí, Para no quedar mal, Quiero hacer un examen, ¿Un examen qué? Ahí oral, A ver, Sí, Sí, A ver, Levante la mano a los que están leyendo la palabra, La Biblia en casa, La Torá, Algunos no, Pero benditos los que están leyendo la palabra, Amén, A su nombre, El versículo 34, Bendecido, El hombre, Que me escucha, Mira lo que dice el versículo 34, Y acá si nos vamos, Bendecido, El hombre, Que me escucha, El que vela, A mis puertas, A mis puertas, Día, A día, Guarda, En los postes, De mis puertas, Amén, Guarda, En los postes, De mis puertas, El versículo 35, Porque, El que me encuentra, Encuentra vida, Y obtiene el favor de Yahweh, Alábale, Si usted está entendiendo, Porque el que me encuentra, Mira, Usted viene, Esta es la puerta, Aquí están las puertas, Algunos desde temprano, Ya están, Ya llegando a las puertas, Amén, Aparte de estas puertas, Usted en su casa también, Tiene un altar, Tiene un lugar, Donde lee la Biblia, Tiene un lugar, Donde ora, Amén, Ahí estás, Te acercas a la puerta, Amén, Entras por su puerta, Día a día, Para adorarle, Para exaltarle, Para bendecir, Su nombre, A su nombre, Porque el que me encuentra, Encuentra vida, Y obtiene el favor de Yahweh, 36, Ya casi nos vamos, Amén, Pero aquellos que pecan contra mí, Pecan perversamente, Contra su propia alma, Y todo el que me aborrece, Ama la muerte, Por eso le digo, Hay espadas, Ya así, Flotando en el aire, Amén, Viendo quien, Está allá andando, En malos pasos, Y así es que, Tenemos que ordenar, Nuestro corazón, Dios, Amén, Se representa como, Como masculino, Varón, Por eso se dice, Por eso canto, Aún le canto, Varón de guerra, Es que, Yahweh, Mi padre eres tú, El todopoderoso, Varón de guerra, Eres tú, Yahweh, Vamos todos, Mi padre eres tú, El todopoderoso, Varón de guerra, Eres tú, Yahweh, A su nombre, Yahweh, Es que, Algunos, Pues empezamos, En el espíritu, Y acabamos, En la carne, Empezamos en el ruaj, De él, Y acabamos en la carne, Por eso, Por eso los juicios, Tienen que venir, Amén, Pero el tema de hoy es, Bendito el hombre, Que me escucha, Afina tus oídos, Dile padre, Aquí estoy, Quiere escucharte, Aquí estoy papá, Dile, Reconozco, Que me he revelado, Reconozco, Que me he alejado, Dice tu palabra, Y me dice hoy, Puedo entenderlo, Completamente, Lo que dice tu palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, Versículo 36, Pero aquellos, Que pecan contra mí, Pecan, Perversamente, Contra su propia, Alma, Y todo, El que me aborrece, Ama, La muerte, Todo el que me aborrece, Ama, La muerte, Dile, Perdóname padre, Aquí estoy, Me vuelvo a ti, Si desobedecí, Hoy me arrepiento, Hoy quiero andar en tus caminos, Porque dice tu palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, Me hablaste, Por los sueños, Me hablaste, Por tu palabra, Me hablaste, En una revelación, Me hablaste, Por visiones, Me hablaste, Por tu profeta, Me hablaste, Por la adoración, Me hablaste, Por la alabanza, Me hablaste, Por un testimonio, Me hablaste, Por muchos medios, Dile, Me hablaste, Yo desobedecí, Hoy me arrepiento, Hoy me reconcilio, Hoy me vuelvo a ti, Padre Yahweh, Que dice tu palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, No te escuché, No te escuché, Me alejé, Estuve en mi mundo, En el pecado, Rebelde, En mi vómito, Pero hoy, Dile, Lo renuncio, Lo renuncio, Dile, Aquí estoy, Bendito el hombre, Que me escucha, Dice su palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, Usted ha escuchado la palabra, No le ha importado, Aún mira, Que eres líder de esta casa, Pero estás pasando, Y, Y el reconocer tu falta, Reconocer que has pecado, El reconocer que, Hoy, La palabra te habló al corazón, Eso te aleja, La ira del eterno, Se aleja de tu casa, La ira del eterno, Se aleja de ti, La espada, Del eterno, Se aleja de ti, Porque dice su palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, Cuántas veces, Hemos escuchado su palabra, Nos han predicado, Pero estuvimos en el pecado, Practicamos el pecado, Hemos fornicado, Hemos adulterado, Hemos estado en la borrachera, En los vicios, Allá en el pecado, Dile, Perdóname, Padre Yahweh, Perdóname, Aquí estoy, Si puede hacerlo de rodillas, Hazlo, Si estás aquí, El verdadero, Arrepentimiento, La verdadera entrega, Se hace de rodillas, Y aquí, Padre, Dile, De rodillas, Te confieso mi pecado, De rodillas, Te confesamos, Nuestro pecado, Porque dice tu palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, Cuántos pastores, En el mundo, Cuántos adoradores, Te hemos dado las espaldas, Y por ellos, Me postro, Me arrodillo, Bendito Rey de la gloria, Perdona el pecado, De los pastores, Perdona el pecado, De los líderes, De la iglesia, Perdona nuestros pecados, Perdona, Nuestra indiferencia, Perdona, Bendito Rey de la gloria, Mira cuántos, Nos hemos levantado, Entre nosotros, Nos hemos criticado, Nos hemos juzgado, Perdónanos, Perdona tu pueblo, Perdona tu gente, Perdona tu iglesia, Perdona los evangelistas, En el mundo, Perdona los apóstoles, Los profetas, Los maestros, Perdona los pastores, En el mundo entero, Padre Yahweh, Perdónalos, Porque dice tu palabra, Bendito el hombre, Que me escucha, Perdónalos, Perdónalos, Porque no sabe lo que hacen, Dijiste usted, Yahshua, Perdónalos, Padre, Cuando uno se vuelve, Pierde su primer amor, No le importa, A pesar que tu palabra, Nos dice, Que tenemos que andar, En santidad, Cuando perdemos, El primer amor, No nos importa ya nada, Pero en tu favor, En tu misericordia, En tu bondad, Tú perdonas a tu pueblo, Perdonas a tu iglesia, Gracias, Dile por perdonarme, A partir de hoy, Mi nombre está brillando, En tu libro, Gracias por darme, Esta oportunidad, De postrarme en tu presencia, Porque a ti, No te agrada la muerte, De uno que se burla, De ti, Papá, Dile gracias, Gracias por este momento, Por aceptarme, Aleluya, Puede elevarle con sus palmas, Y darle la mano, Al que está a su costado, Bendecirlo, Amén, Amén, Amén,